En Sudamérica y en toda la parte de Latinoamérica, pues mi música es bastante conocida. ¿Cuántas veces nos hemos deleitado escuchando notas musicales como esta? Cuando la luna plateaba el valle, te vi llegando, te vi llegando, tu pollerita tan floreadita. O en alguna reunión social en la que hayamos disfrutado de algo así como esto. Quiero un sombrero, te guardo una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Pero lo que la mayoría de nosotros no sabemos, o por lo menos de manera profunda, es el origen de estas y muchas otras canciones interpretadas por el gran artista colombiano Hernán Rojas Rodríguez. Lo único que sé decirte es que este oficio de la música sí es más agradable. Pero como es lógico, comencemos por el principio, y en esta parte encontramos a un pequeño niño nacido en el municipio de Cartago, en el extremo norte del departamento del Valle del Cauca, en el año de 1932, y que gracias a sus padres, Joaquín Emilio Rojas y la señora Aura Rodríguez, hizo sus estudios primarios y secundarios en instituciones educativas de esa ciudad. De haber cambiado yo el bisturí por la guitarra, por el piano, por las maracas, pues los que han salido más beneficiados de todo esto han sido los pacientes. Después de graduarse de bachiller, viaja a la ciudad de Cali y comienza sus estudios en medicina, en la cual se desenvuelve de manera excelente, tanto así que después de 5 años de estudiar medicina, viaja a la República de Argentina a terminar su carrera para especializarse en cirugía plástica. Hasta ese momento, Hernán Rojas no mostraba que la música fuera a ser tan determinante en su vida, ya vendría un poco después, cuando al cambiar de gobierno, los nuevos dirigentes anulan todo proyecto del anterior, y es ahí donde tanto Hernán, como otros muchos jóvenes del continente americano, se quedan sin la posibilidad de terminar sus estudios superiores de medicina. La sobrevivencia en Argentina no iba a ser para nada fácil, fue empleado de albañil, pintor y hasta carpintero, pero había algunos amigos y conocidos, estudiantes compañeros suyos que les gustaba la música, y decidieron montar un pequeño grupo musical para divertirse y amenizar una que otra reunión, eso sí, cada uno, como eran de diferentes nacionalidades latinas, aportaban algo de sus respectivos ritmos. Para aquel entonces en Argentina predominaba el tango y los ritmos brasileros, pero pronto esa concepción de música habría de cambiar, llegaría una nueva opción, la música tropical. Hernán Rojas habría aprendido entonces a interpretar la percusión y el contrabajo, su voz prácticamente no se había hecho conocer. Después de haber estado en una reunión de unos amigos peruanos, Hernán y el grupo de amigos viajan en tren entonando canciones, al llegar a la estación en Buenos Aires, se acerca un empresario musical que los había escuchado, interesándose por su música, entonces los invita a hacer una presentación de prueba en el restaurante Tom y Jerry, aquellos muchachos no se hicieron esperar, necesitaban el trabajo. Yo soy de Cartago, en el departamento del valle, un pueblito allá perdido en la geografía del departamento del valle en el norte, es un pueblo muy simpático, enmarcado con un paisaje esplendoroso. Su principal presentación no fue enfrente de mucho público, pero sí fue el suficiente para que a los pocos días el lugar estuviera a reventar, se bautizaron entonces como los Guaguancó, ya que ese era el ritmo caribeño de moda y ellos querían incursionar con esos ritmos en una sociedad bastante seria como lo era la argentina. El grupo con su excelente calidad artística y puesta en escena, llegó a los estudios de grabación, donde iniciaron con ritmos caribeños, hasta que de manera insistente, le pidieron a Hernán que incluyera música colombiana, pero que grabaran una canción con su voz, a lo que él accedió y pasó lo que estaba destinado a pasar. Hernán Rojas grabó una cumbia y la llevaron ante los directivos de la disquera, quienes después de escucharla decidieron que la voz oficial, desde ese momento en adelante, sería la del cartagüeño. Un caso excepcional para alguien que prácticamente nunca demostró dotes en la música, ni en su casa, ni en su escuela o colegio, la música de los Guaguancó en la voz líder de Hernán Rojas, se fue tomando todas las emisoras de la sociedad argentina, las noticias llegaban a Colombia, a su casa, a su pueblo digno de admirar. Pero la empresa discográfica no habría de desaprovechar esta gran oleada de popularidad y aceptación, e inicia giras y presentaciones por varios países de América y Europa. La lista de premios y reconocimientos por sus altos índices en ventas de copias de sus discos será evidente, y llegó el momento en que incursionaran en el cine. Participaron en películas como Viaje de una noche de verano, Villa Cariño, El gordo de Villanueva y Un italiano en la Argentina. Los Guaguancó eran una mina de oro, y es que desde el primer éxito con la canción El pescador, se veía venir ese resultado, luego llegarían otros éxitos como No te vayas corazón, Que me toquen una cumbia, El sombrero de paja y otras más. Hernán Rojas estuvo militando en los Guaguancó por un poco más de dos décadas, ya después sintiéndose cansado y nostálgico por su natal Cartago, regresa a Colombia. Pero ya el gusanito de la música estaba en su cuerpo, y era algo que no habría de dejar, así que monta una agrupación musical un poco informal, y la bautizó como Los Guaraguaco, realizando su primera presentación para el año de 1982, ganándose desde el comienzo el cariño y el gusto de todo un público colombiano, que bailó y disfrutó desde su primera actuación. Luego, pues la nueva agrupación, que son Los Guaraguacos, esos son todos colombianos, somos de Cartago, el público ha respondido también a Hernán Rojas con Los Guaraguacos. Fueron casi 50 años de vida artística, se calcula que fue un centenar de producciones, en las cuales grabó más de 2.500 canciones, es uno de los compositores ilustres de la sociedad de autores y compositores. Manifiesta César Aumana, funcionario de Saico. Grandes éxitos continuaron en la voz inconfundible del maestro Hernán Rojas y su grupo Los Guaraguaco, temas como Quiero un sombrero, Cumbia bendita, El pescador de Barú, He nacido para amarte, y muchos otros más. Después de tantos años de vida artística y una contextura física siempre voluminosa, el maestro Hernán Rojas le pasó factura a ese detalle físico y en septiembre de 2001 fue hospitalizado debido a una hernia, la cual se le complicó enviándolo a cuidados intensivos y en el mes de octubre en la ciudad de Pereira, perdió su batalla, partiendo de este mundo, dejando para su público un inmenso legado musical para disfrutar y recordar, al médico que nunca ejerció, pero que sí alegró el corazón de miles de seguidores de la buena música tropical. ¿Y tú recuerdas al maestro Hernán Rojas? ¿Cuál crees que es su mejor periodo con los Guaguancó o los Guaraguaco? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.